Lucas, buenos días. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo te encuentras con este partido? ¿Bonito? ¿Estás volviendo al mediocampo? No sé, creo que... Perdón, estuviste en el mediocampo. Parece que tuviste que tirar a la izquierda. Eh, no. Volver a la fuente, volver a... Quizá al sistema al cual estamos acostumbrados. De tratar de volver a hacer ese equipo sólido que siempre fuimos. Así que, para que podamos hacer un buen partido. Tengo un par de importados. Tenemos que convertir mejor en este campeonato. Que ha cambiado en el sentido de la... La marca... Sí, no, es indudable que... Nos están convirtiendo demasiado. Y como te decía, es un equipo que... Nosotros siempre nos hemos caracterizado por ser ese equipo sólido, incómodo. Al cual le costaba que le lleguen. A veces trae sobre la carienda. Y en contrapartida con eso también... Estamos convirtiendo muchos goles. Estamos generando muchas situaciones. Entonces, quizá el objetivo nuestro es... Sin perder nuestro potencial en ofensiva. Tratar de... Pasarnos un poquito más duro... A la hora de recuperar la pelota. No... Vivo esa jugada de gol. La conté de la mente. No fue un triunfo. No fue un empate. Fue una jugada buena que te salió del área. Y... A todo el mundo le llamó la atención. A todos los críticos. La tranquilidad. Como... Como la definiste. Como diste el pase. La definió. Si. Bueno. Una jugada que me queda. Cuando yo remato me tapa el defensor. Y la pelota me queda... Yo de espaldas al arco. Eh... Y traté de buscar un... Compañero que esté mejor ubicado para... Para patear. Y por suerte lo veo a Guille que aparece solo y... Bueno. No tuvo más que después que... Que empujarla porque el arquero ya... Ya no estaba en el arco. Así que bueno. Lamentablemente no sirvió... Para conseguir un resultado. Eh... Así que bueno. Como te decía recién. Trataremos en estos días. Terminar de... De prepararnos de la mejor manera. Para... En esa posición. En el medio de... Que vemos que también está llegando más al área. Que otros partidos. Si. Se está dando. Son circunstancias. Circunstancias del partido. Si. Es cierto que por ahí... Uno tiene por características soltarse quizás un... Un poco más. Y tratar de acompañar a la punta. Para que no queden tan... Tan aislados. Eh... Así que bueno. Eh... Si es beneficioso para el equipo. Bienvenido a hacerlo. Tu posición. Siempre la mejor. Es por el medio de la cancha. Si. 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 Hay distintas circunstancias, suspensión, lo que sea. Estás jugando más ahí, nos ponemos muy contentos porque somos todos jóvenes que vienen de abajo. Tenemos algo especial con ustedes y nos felicitamos. Te deseamos lo mejor porque sigan. Bueno, muchas gracias. Hasta mañana.